Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilo y hoy tengo el placer de hablar con tres de las protagonistas de la última de la fila. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Estoy contenta de extrañar. Bueno, os veo perfecta para la primera pregunta que voy a hacer, que es, ¿cómo son ellas como mujeres? ¿Cómo la definiríais a vuestros personajes como mujeres? ¿Como mujeres o como personas? Como mujeres. Pues con mucha personalidad y con carácter, ¿no? La tuya. Sí, es que claro, qué complicado, ¿no? Como mujeres, pero ¿a qué te refieres? O sea, como mujeres, pues mujeres reales, mujeres que representan a otras mujeres. Mujeres reales, con defectos, con más o con menos herramientas. Sí, con sus dramas, con sus... Con sus traumas, con su humor. Sí, además eso yo creo que es muy placentero, ¿no? Mujeres actuales también. Ver mujeres que dices, mira, si estas personas son de verdad. Claro. Esta puede ser mi vecina, por ejemplo. Total. Sí, total. ¿Cuál sería, a lo mejor es difícil porque yo creo que es la esencia de, a lo que quiere llegar al actor con sus personajes, pero os quería preguntar, ¿cuál es la esencia de vuestros personajes? De cada uno, a ver. De cada uno. La esencia. Yo creo que... Las preguntitas. Sí, las preguntitas existenciales. El de Leo, yo creo que la esencia del Leo es que se encuentra y transita mucho con la soledad. Que se siente muy sola y que está intentando, pues, poner luz a todo eso y transformarlo y, bueno, intentar cambiar para poder comunicarse y querer mejor. Y saber querer mejor. Que no es que no quiera, sino que no sabe cómo hacerlo. Sí, yo creo que la esencia de Alma está un poco ya en el propio nombre del personaje. O sea, parece que si hubiera habido reencarnación ella estaría en la última y hay algo de una... de asumir el dolor desde un lugar, ¿no? Que más bien lo observa en vez de intentar cambiarlo. Sí, incluso se regocija a veces. Sí, bueno, más que regocijarse en el dolor, yo creo que hay una... Se deja. Sí, como alma vieja. Y yo diría que la esencia de Olga tiene que ver con... bueno, tiene las cosas muy claras y también... El valor que le da a su libertad. A su libertad y a... ¿no? O sea, a que no... O sea, a ser libre y a poder experimentar y a poder vivir con... O sea, experimentando todo. Como una cosa muy disfrutona, muy... Disfrutar, sí. Sí, como muy... Independiente también. Muy independiente, muy disfrutona, sí. Y más, creo que... Si vos te estoy de acuerdo, ¿se puede definir esta serie como un canto a la vida con ese punto de rebeldía? Sí. Hombre, yo creo que sí, perfectamente. Sí, perfectamente. O sea... Sí, sí. De hecho, mira, para la siguiente entrevista cogemos tu definición porque es muy buena. Y también yo creo que... Pero es el último de esta tanda. Vaya. Sí. Y te voy a decir, es una serie también muy humana, ¿no? Sí. Muy humana, que es muy humana. Ah, sí, sí. Sí, que te hace conectar con la parte más humana. Con la parte más humana, con lo más esencial, ¿no? A mí me parece como a esas series que te sientes como un poco guayer, que estás mirando un trocito de vida y personas de verdad. Y además porque efectivamente estás mirando la vida de los demás, pero es cierto que esta serie, y es lo que me gusta mucho de ella, es que muestra que más allá de la adolescencia, la 30, casi para llegar a los 40, también hay formas de descubrir la vida distintas, ¿no? Sí, también tenemos... se puede cubrir la vida, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ese sería el mensaje de la serie, ¿no? Al final, con lo que yo creo que se puede quedar el espectador, es decir, jolín, para, observa, mira a tu alrededor y dices, ¿puedo cambiar lo que quiera y qué es lo importante para mí, no? Sí, quiero estar aquí, no quiero estar, ¿qué he conseguido, dónde quiero llegar? Romper la inercia. Porque a lo mejor he conseguido todo lo que quería, pero no me gusta. Es que por eso digo que esta serie tiene ese punto de rebeldía, ¿no? Que parece que cuando llegas a cierta edad parece que nos está prohibido producir cosas nuevas a descubrirnos, ¿no? Sí, totalmente, porque además, y yo pienso también que muchas veces según cómo retratamos a las mujeres que son madres, ¿no? Y también en la vida, en la sociedad, hay algo con la maternidad que parece que se te acaba la vida y ya, y sobre todo para las mujeres, es como que ya eres madre. Y ya está. Y hay una parte, y ya está, y es toda tu vida, ¿no? Y hay mucho más, o sea, y son personajes pues con muchas dimensiones y explorando o intentando explorar todo eso. Claro. Y sobre todo, como estáis hablando, ya no solo la edad, sino también en una época de redes sociales, donde los cuerpos siempre tienen que ser perfectos, esta serie muestra cuerpos reales, ¿no? Sí. La variedad. Yo creo que de hecho... Muy reales, muy reales. De las cosas más bonitas de ver, ¿no? Da gusto ver cuerpos que dices, jolín, ahí sí que me identifico. Sí, un anuncio de Dove. Somos de DAF. Somos el anuncio de DAF. De DAF o de Benetton también, ¿eh? O de Benetton. Bueno, faltaría un poquito más, ¿eh? Faltaría un poquito China. Sí, faltaría... Un Asia. Faltaría variedad, o sea, yo no represento todo, pero bueno, quiero decir que sí, que son mujeres reales. Vamos avanzando poco a poco. No, pero eso es verdad, que esta serie está muy bien, que ya se te espero que también, que hay más producciones, también se exploran este tipo de historias que son necesarias de ser contadas, sobre todo protagonizadas por mujeres, porque a lo mejor estamos cansados de ver hombres de 30 o 40 años. Totalmente. Totalmente, estamos, estamos... Haciéndolo... Lo que les pasa a los hombres con 30 ya lo sabemos. Sí. Ya, estamos... Efectivamente. Totalmente. Que bueno, que al fin y al cabo es parecido a lo nuestro, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Lo vivimos diferente. Cosas y cosas diferentes. No, me refiero a nivel interior, emoción, existencia... A nivel interior, sí. Sí, la crisis existencial y todo esto, sí, sí. A nivel interior, sí. Lo que pasa que muchas veces es como que no se muestra... No se muestra, se tapa... La gestión de cada uno de esas situaciones es la que... Es diferente. Es diferente, sí. Yo creo que está viendo una ruptura en eso. Yo creo que al final, y lo demuestra series como las últimas de la fila, que por fin se está viendo a personajes femeninos de distintas edades. Sí. Sí, 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 claro, porque es verdad que además se nota muchísimo, ¿no? Cuando eres actriz, porque significa menos trabajo, según vas cumpliendo años, o a no ser que ya hayas alcanzado X edad... Ya, es que con la edad que tenemos y la experiencia que teníamos, es muy guay esta serie. No, no, es una lotería totalmente, sí, sí, sí. Es un regalazo. Y en este grupo de amigas, ¿qué significa la amistad? Jolín, pues significa todo. Es que... Todo. El amor, el hogar, el hogar, el hogar, el hogar, el hogar, el hogar, el hogar... Sí, es casa, es un lugar seguro. Es un lugar seguro. Es un lugar seguro de tranquilidad, ¿no? Sí, sí, de no forzar, de ser quien eres y de incluso mostrar las partes, ¿no? Hay algún, evidentemente, pues como en los grupos de amigas y cada una hay veces que no compartes todo y que puedes encontrar un momento en el que abrirte, no te vamos a juzgar, ¿no? O sea, que eso yo pienso que es como lo bonito y tener amigas... Y si no estoy de acuerdo, te lo digo a la cara y ya está. Totalmente, pues me parece fatal. Y no pasa nada. Y ya está. Y que no pasa nada. Y sobre todo porque también es una serie muy física, en el sentido de que el mundo que es más virtual, aquí demuestra que la amistad hay que ser de carne y huella y siempre enfrente. Sí, sí, que hay que trabajarlo, no hay que... Sí, sí, es un trabajo, es un trabajo. Bueno, pues chicas, ha sido un placer hablar con vosotros, que la serie va a ir muy, muy bien y que nos vemos más veces, si te quiero decir. Vale, muchas gracias. Sí, gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.